Si tú te duermes, otra vez está, si tú te duermes, otra vez está, si tú te duermes, otra vez está. Si tú te duermes, otra vez está, si tú te duermes, otra vez está. Si tú te duermes, otra vez está, si tú te duermes, otra vez está. Si tú te duermes, otra vez está, si tú te duermes, otra vez está. Si tú te duermes, otra vez está, si tú te duermes, otra vez está. Si tú te duermes, otra vez está. ¡Pandero y danza! 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 ¡Pandero y danza!